Hola nuevamente mis amores, ya estoy aquí otra vez y no, no voy a disimular que llevo el mismo maquillaje y la misma camiseta que en el vídeo anterior porque es el mismo día y estoy aprovechando para grabar dos vídeos. Y bueno, ahora toca el vídeo de favoritos de este mes de julio, que son muy poquitas cosas porque este mes la verdad que no me he dedicado demasiado al tema del maquillaje ni a comprarme cosas pero de las poquitas cosas que he comprado o que he estado utilizando más, siempre lo que hay en esta bolsita súper reflectante que ya conocéis es los favoritos. Voy a comenzar por dos artículos, tres más bien, que nombré en el vídeo de Aliexpress, una son las pestañas de la aplicación Zoom y estos dos labiales, el de Fuera de Brillantitos y el de Busca Color E-Muse que venía con su delineador, no sé si recordáis el vídeo anterior que subí hace un par de días. Bueno, pues estos dos labiales se han convertido en mis favoritos, me encantan, los uso prácticamente todas las semanas y las pestañas son una auténtica maravilla, me encantan, me encantan y las tenía que meter en favoritas, sí o sí. Bueno, esto de aquí es una paleta de iluminadores de W7 que se llama Life Isha Beach y os tengo que confesar que se me ha caído hace cinco minutos y me la he cargado. No me la he cargado del todo, se puede seguir utilizando pero gran parte me la he cargado y ahora tengo que tener cuidado. Bueno, como veis viene con un espejito y tres iluminadores, si los iluminadores no os gustan que lleven partículas brillantes tipo cimmer, este no es vuestro iluminador porque lleva. Ahora son potentes y son muy bonitos y el precio que tiene la paleta creo que es de 2,99 en Primor. Os voy a enseñar primero el que se me ha roto, que es el que más me gusta, este de aquí tipo champán, además se está desmoronando y me da mucho coraje porque me encanta el que llevo puesto hoy, que no sé si lo apreciáis pero el que llevo puesto hoy es precioso. Sí, son, llevan shimmer pero si no te importa, si te gusta para los maquillajes de noche o te gustan potentes, la verdad que la paleta por el precio que tiene casi a un euro el iluminador son súper bonitos. Lo quiero poner de forma que lo veáis, este es el champán, os voy a usar el siguiente que es el rosadito, que es súper bonito también, es quizá el más reflectante de todos y por último el que es como si fuera bronce, que para pieles morena es un espectáculo, para mí por ejemplo yo lo estoy usando como sombra, pero como veis súper pigmentado y súper bonito. Espero que lo estáis viendo bien, es que sé que con la luz da el reflejo y no se aprecia, voy a intentar hacerlo en la mano, por lo menos tanto el champán como el otro, así seguido, uno detrás de otro para que veáis, aquí se ve mejor, ¿veis? Los tres iluminadores, son bastante reflectantes, son muy bonitos, quedan muy potentes y los puedes trabajar bastante bien, así que yo creo que una paleta así súper cómoda, de hecho yo creo que se me ha podido romper porque no ha podido hacer un golpe muy grande, ha pegado un golpe pequeñito, pero como me lo llevo a todas partes, en mi bolso yo suelo soltarlo así, pues seguramente se ha desprendido, pero bueno, tampoco al ser local no me cuece tanto, que si me hubiera gastado 50 euros en el iluminador, así que por ahí se va a escapar. Pero bueno, como veis son bastante chulas y nada, si os gustan, no me importa que os tenga un poquito de shimmel, yo os los recomiendo porque la verdad que son bastante bonitos los tres. Pues me había quedado prácticamente sin corrector, los correctores que me quedaban eran un tono un poquito más oscuro y necesitaba uno para no solo corregir, sino para iluminar y bueno, dando vueltas por Primor, preguntando por los nuevos de Makeup Revolution, que no hay manera que salga, o Revolution Beauty, que se llama ahora, no hay manera que los traigan a tiendas físicas y yo quiero en tiendas físicas porque me los quiero probar, quiero probar el tono. Y bueno, no había, fui a por el Camouflage de Catrice, que es mi segunda opción favorita y tampoco había el tono que quería, en fin, un caos. Y al final vi una marca que se llama Louie Lee y tenía este corrector bien grandote, que un poquito el diseño me recuerda, o intentan yo creo inspirarse con el Safe Tape de Tarte. Yo no lo he probado, tengo que reconocer que yo el Safe Tape no lo he probado, he probado muchos correctoras pero casi todos low cost. Y este ponía jumbo, ponía liquid camouflage también, que por eso me lo llevé. Y bueno, solamente había un tono, cosa que no entiendo, Primor, el tono 01, que era el más clarito, pero bueno, como lo quería para iluminar, dije, me lo voy a llevar. El aplicador es así gordito, invitación total al Safe Tape. Y os tengo que decir que aunque es muy claro, me va muy claro, lo llevo aplicado hoy y de hecho podéis ver que me va un poquito claro. Y bueno, que os tengo que decir de él, que es perfecto. Costaba 2,50, trae un montón de cantidad, no está testado en animales, tiene alta cobertura, ilumina un montón, en cuanto a textura no es graso, tampoco es tan seco quizás como el de Catriz, una cosa intermedia y lo que más me ha fascinado es que no hace pliegues. Se seca rápidamente, tú lo extiendes y durante el día os prometo que he estado hasta 12 horas con él y no me ha salido a mí por lo menos ni un solo pliegue. Yo es cierto que tampoco tengo la ojera grasa, pero con la mayoría de los corrector me suelen salir las típicas líneas y con este no. O sea que he encontrado el corrector más barato imposible, 2,50, montón de cantidad, súper cómoda de aplicar, no osida prácticamente nada. Y vamos, ilumina, corrige, ¿qué más se le puede pedir? Un corrector favorito, favoritísimo, en cuanto encuentre un tono un poquito más oscuro me lo compro a lotes. Bueno, otra cosita la que tengo que amar es esta crema, loción de mano y cuerpo de Herbalife. Estos productos los trabajo yo, pero si no me hubiera hecho un efecto increíble no lo enseñaría, yo enseño lo que me funciona, lo que es maravilloso. Y es maravilloso porque yo uso esta crema prácticamente todo el año, lo que pasa que soy un poquito ansia viva y voy cambiando, voy... pero en verano, después de la depilación, yo suelo tener la piel un poco más reactiva, en verano, podemos decirlo. Después de la depilación, maravilla, sedosidad, calma en la piel, suavidad, no se queda pringosa, el olor... ¡oh! Tremendo. Y bueno, ¿qué me gusta sobre todo de esto? Aparte de que son ingredientes botánicos y naturales, lleva loeveras, lleva aceites, lleva jugos de flores, todo ingrediente botánico, no tiene sulfato, no tiene barabena, no está testado en animales, que para mí es imprescindible. ¿Por qué os la estoy recomendando? Bueno, pues fui la semana pasada a la playa y me quemé la espalda como si no hubiera un mañana, no podía ni dormir, me estuve echando a after zoom, nada, al día siguiente iba a rabiar de dolor. Bueno, pues dije, voy a aplicarme esta crema porque hay otra que es en loción de aloe, prácticamente todo aloe, y esta contiene aloe pero contiene más cosita. Entonces yo me la aplicaba lo típico de un body milk. Bueno, pues me la apliqué en la espalda y no solo me calmó en el momento, sino que llevo como dos días aplicándomela y yo dije, habrás tú, la de pelarse la espalda, la de ampollas que me van a salir, pues nada, se me ha quedado la piel morena, perfecta, suave y además que me la sigo aplicando ahora, cada vez que me depilo o cada vez que me noto cualquier cosa y me encanta, me encanta por qué que se quede la piel suave, hidratada todo el día. Una maravilla para mí. No hay otra, cuesta 13 euros, vienen 200 mililitros que duran un montón, porque yo con esta en concreto llevo como más y medio y prácticamente todos los días me la aplico en alguna zona. Y es una maravilla que os voy a decir, que me encanta, que os la recomiendo y el olor no puede ser más rico. Entre tutti frutti, olor a verano, es una auténtica maravilla. Toda la gama, esta de aloe, huele así. Además, os quiero hacer un vídeo de la gama skin, que es como la gama premium de Herbalife, que os va a encantar. Vais a quedaros con la boca abierta de todas las cosas que tienen y lo estupendas que son. Pero esta, en concreto, para el verano, para mi mes de julio, os la tenía que poner en favorita porque la he amado. Y bueno, otra cosa que también he amado es esta paleta, que yo sé que no es nueva, es la Soft X de Makeup Revolution o Revolution Beauty. La he visto en millones de tutoriales, nunca me decidí a comprármela porque iba probando otras cosas. Y para mi santo, Santa Cristina, me la regaló mi chico y se la apreció un montón porque la paleta es preciosa y además está bastante bien. Cuesta alrededor de 12€ en Primor y como podéis ver, trae 24 sombras, algunas de shimmer, otras mate, tiene alguna torna asolada, tiene un pedazo de espejo increíble, que lo voy a tapar para no deslumbraros. Y mirad que 24 sombras, que tonos más bonitos. He estado utilizándola para varios looks. Es cierto, la pigmentación es muy buena, pero tampoco es lo máximo en pigmentación. Hay paletas por 20, 25€ que tienen una pigmentación bastante superior. Pero bueno, si queréis invertir esos 12€ en estos tonos, porque hay que reconocer que son preciosos. Os va a encantar esta paleta. Me he hecho luz, como veis, son todas bastante tocadas, con prácticamente todas las sombras y duran bastante bien, se difuminan bien, se trabajan bien. Sí son un poquito tizosas, un poquito polvorientas, pero bueno, nada extraño. Os voy a hacer algún swatch, así suelto. Por ejemplo, a ver, que no quiero deslumbraros con el espejo. Por ejemplo, de esta de aquí, que me parece preciosa. Esta de aquí es un tornasol. La verde esta es increíble. Para mí es una de las sombras más bonitas de esta paleta. Y luego os voy a coger alguna mate, como puede ser esta, y alguna más clarita, como esta. Y os voy a hacer el swatch para que veáis qué tal pigmenta. Bueno, la voy a estar por aquí. Empezamos con el moradito. Como veis, pigmenta muy bien. Este es el tornasol. Aquí en la mano, en la cámara, me lo vais a ver como marrón, pero yo aquí lo estoy viendo azul y verde. O sea que el verde este que me resulta precioso, una de las sombras, como os digo, más bonitas de esta paleta. Es un verde oliva con un ligero también tornasol dorado, precioso. El mate, que es como color teja, como naranja, que es brutal. Me hice el otro luz de ojo y me quedó precioso con ese color. Y este que es como un color camel, que también me resulta precioso para las transiciones. Como veis, son colores súper bonitos y están bastante bien en pigmentación. No son, como os digo, nada impresionante, pero fijaros que la verdad que se mantienen bastante bien, que se difuminan poco a poco, no te suelen dejar parches. O sea que es una paleta que es súper económica para todas las sombras que trae y la verdad que funciona bastante, bastante bien. Si queréis un look con esta paleta, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Yo os dejo algún look, un look o dos, o lo que queráis, para que veáis cómo funciona en el párpado. Porque ya os digo que no es lo mismo los swatches que como luego queda en el párpado y la verdad que estoy encantada. Es casi como plástico, pero se ve buena. No se ve de estas como de las de W7, por ejemplo. Y bueno, como veis, son muy poquitos, son 4 o 5 favoritos lo que tengo este mes, pero son las cositas que he amado, que he utilizado y que os tenía que recomendar. Como ya sabéis, que yo siempre, con sinceridad, con cariño y lo que más me gusta, os lo transmito por si os puede servir de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo, que esta vez espero que no pase tanto tiempo entre un vídeo y otro, porque ya os digo, tengo muchas ideas para el tema de las cositas que os puedan interesar. Y bueno, sin nada más, desearos una estupenda semana, un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!